El próximo 8 de abril viviremos la experiencia de un eclipse solar y muchas personas utilizarán diferentes objetos para poderlo ver. Pero sabe usted que para evitar daños permanentes debe utilizar las lentes con especificaciones precisas. Francisco Fajardo conversó con especialistas y nos tiene la información. La cuenta regresiva inició. Millones ansían la oscuridad que traerá el eclipse total de sol el próximo 8 de abril. Los acabo de comprar. Yo soy de aquí de Houston, de aquí dicen que se va a ver. Pero ¿cómo observar el fenómeno sin poner en riesgo nuestra visión? Yo sé que uno quiere mirar el eclipse directo porque vamos a verlo, pero no es recomendable en lo absoluto. Y mientras más tiempo pasen mirando, lo más peligroso es. Esta especialista en retina asegura que la única forma de ver el eclipse de forma directa es con lentes especializados. Van a tener dirección del fabricante. Y por eso el Buró de Mejores Negocios recomienda abrir bien los ojos, pero para no caer en una trampa. BBVA ha recibido muchos informes y muchas quejas de gafas falsas. Entonces muchos cazadores de eclipses pedirán gafas por internet. Es muy conveniente, pero al mismo tiempo estafadores están ahí. La Sociedad Americana de Astronomía enlista en su página web una serie de distribuidores certificados para conseguir las gafas. Que deberán contar con la leyenda de estándar ISO 123.12-2. Claro, sin lentes sí me daría miedo verlo. Oftalmólogos piden evitar a toda costa usar lentes de sol para ver el eclipse. Tampoco se auxilie de binoculares o telescopios que sin un filtro solar pueden magnificar la luz del sol y ser contraproducentes. Recuerde que tras un daño solar en su ojo, no hay vuelta atrás. Esas células no se pueden regenerar. O sea que una quemadura solar es una quemadura severa, significativa y para siempre. En los estados donde el eclipse será más visible, procure acudir a lugares menos concurridos como este, con pocas nubes, y donde la sombra generada por los árboles produzca oscuridad, que permita ver el eclipse de mejor manera. Recuerde, experimente el eclipse, pero de forma segura. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.